Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El gran objetivo de Xavi es formar un equipo que pueda competir la próxima temporada en las tres competiciones, Liga, Copa y Champions, y volver a ganar nuevamente el triplete que a día de hoy ningún equipo de España luce en sus vitrinas. Y para ello la directiva de Jean Laporta ya se ha puesto manos a la obra para reforzar la plantilla, empezando desde la defensa, centro del campo y la delantera. Pues bien, una fuente deportiva muy cercana al club afirma que el Barça ya tiene encarrilados los siguientes fichajes para la próxima campaña. Azpilicueta, Marcos Alonso y Jules Koundé en la defensa. En el centro del campo, el pulmón africano de Costa de Marfil, Frank Kessier. Y en la delantera, el extremo brasileño Rafinha, acompañado del mejor delantero del mundo, el supercrack polaco, Robert Lewandowski. Con estos fichajes, Xavi va a tener un equipazo que pueda aspirar a ganar de nuevo el tan deseado y ansiado triplete. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.